Bueno, compañeros, retomamos el contacto tal cual se los habíamos dicho. Hoy comienza nivel 4 de preescolar, de nivel inicial. Nosotros estamos en el Jardín 234, aquí en la calle Nueva York y Piedra Alta. Hoy más temprano les mostrábamos el entorno. Bueno, ahora se presenta así, con mucha emoción, con mucha alegría, por parte de los más chiquitos, ya se los vio saludándose entre los amigos, entre los compañeros, este jardín que tiene a unos 200 chiquilines que concurren o que concurrían habitualmente. Ahora se está realizando de forma intermitente esa presencialidad. Sin embargo, bueno, ver las caras de alegría del reencuentro. Muchos muy dormidos, como veíamos el lunes, pero lo importante es que se vuelven a encontrar con sus amigos. Los papás que se encuentran en la entrada también, ¿cómo andan? ¿Contentos? Bien, bien. Todos tienen cara de alegría. Sí, sí, que empezaron las clases y está, de a poquito va. ¿Cómo fue la noche previa? Porque muchos dicen, bueno, mis hijos no podían dormir porque sabían del reencuentro de los compañeros. Y sí, estaba un poco nervioso, sí. La verdad que sí, estaba nervioso. ¿Cómo se llama? Sí, es Lorenzo. ¿Lorenzo? ¿Estás contento? Sí. ¿Qué vas a hacer hoy a la escuela, sabés? Hoy voy a hacer a TV Verde. ¿Y vas a ver a los compañeros de nuevo? Sí. ¿Y a la maestra? Sí. Bueno, ¿le tirás un beso así a la cámara? ¿Ahí? Él está dormido, gracias. ¿Por acá cómo está la alegría? Bien, por suerte, gracias. Ya lo fuimos contenta. Sí, ya vino contenta hoy, sonriente. A ella le encanta venir a la escuela. Buscando a los compañeros. Sí, obvio. Posaste unos cuantos que pudieron venir. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, allí ven las caras de alegría de los papás también, obviamente, por este regreso de nivel 4, como les decía, que son varios los alumnos, cerca de 200. Ahí está el diálogo entre las autoridades de este jardín. Y también, obviamente, los papás que quieren conocer un poco cómo va a ser la nueva dinámica. Ahora que se retomó la presencialidad, ustedes ven la utilización del alcohol en gel. Hola, buen día. ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Cómo se llama usted? Luzmila. ¿Luzmila? ¿Cuántos años tenés tú? Cinco. ¿Cinco? ¿O cuatro? Cuatro. Cuatro. Y contame, ¿tenías ganas de volver a la escuela? Sí. ¿Hacía mucho que no venías? No. ¿Hacía poquito que no venías? Bueno, ¿y qué tenés ganas de hacer hoy en la escuela? Contame. Jugar con mis amiguitos. ¿Y con la maestra? También. ¿Y ya te mandaron algunos deberes a vos? ¿Para hacer en casa? ¿Qué te mandaron a hacer ahora? Me mandaron unos numeritos, pero me abrí de mi mamá. No está en la casa. ¿Y la mochila la trajiste al bolsito? No. ¿Te lo olvidaste el bolso? Sí. Ay, bueno. ¿Capaz que la maestra te ayuda con eso? Sí. Bueno, ¿querés mandarle un beso a alguien vos? Sí. ¿A quién? A mi abuela. Bueno, le mandamos un beso a la abuela, Luzmila. Muchas gracias. De nada. Divina, Luzmila. En este nuevo comenzar, ¿no? En esta nueva normalidad. Otro año que se retoma la presencialidad. Y, bueno, la alegría de los papás y, como ven, también de los más chiquitos. Estamos contentos de reencontrarse con sus compañeros, con los maestros, de jugar, muchas veces interactuar. Adentro del jardín veíamos algunos carteles que decían, bueno, de esa cercanía, pero con distancia. Así que, bueno, este es el nuevo inicio de nivel 4. La próxima semana retomará a nivel 3 el martes luego del feriado del próximo lunes. Allí siguen viendo cómo son los protocolos y con esas imágenes nos despedimos. Siguen ustedes allí con más Arriba Gente.